Mi bela y mi palma Puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín Desaprenda, que usabas después del amor Antes de dormir, no sé, siempre mi espalda y mi pecho pueda guardar Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera, quedaría mi vida entera Por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí Vuelo a ti mi palma, mi mano hasta la punta de los dedos Mi espalda, mis pies hasta la punta de los pelos Mi sábana, mi almohada y mi perro Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Se han congelado hasta mis huesos Del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas, de mi cojín Desaprenda Que usabas después del amor Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar Eso es secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer que tiene todo el techo sobre mi Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer que tiene todo el techo sobre mi Yres la mujer que tiene todo el techo sobre mi cama se suelta el pelo Yres la mujer que tiene todo el techo sobre mi cama se suelta el pelo